Escucho en el verde de tu voz y a los besos Nada es igual, todo es frío, si no estás Un palo de la boca, lleno de tus amas Mi canción vive en el que las flores no te hallaron De amor a la luz Y no se ha vivido Dile que la quiero y que el extraño Que puedo vivir Y que es tu fin